y esto es Buenas noches familia, amigas y amigos y estoy feliz debo decirlo porque en este contenido de viernes y el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe claro que si el contenido de viernes de verdad nos engalana esta joven preciosa que ustedes ven aquí de Cibao, del Cibao con aceite para el mundo quien en esta cuarentena digo yo, pero es alegrado la cuarentena con su humor, con su imaginación a través de su cuenta de Instagram Tibi Camacho y también su canal de YouTube ¿cierto Tibi? Sí, claro, claro que sí Mira, aquí tenemos un saludito en Lili SDN, ya tú sabes tú no eres la única Claro, no, claro cada quien tiene su flow no, mira, yo estoy súper contenta de estar aquí contigo de verdad que sí es una bendición de verdad que sí un honor y nada aquí estamos para darle buena vibra buena gente a todas esas personas que están viendo el programa del Cibao para el mundo Y te he hecho colaboraciones con muchísimos bueno, dominicanos y también latinos porque estás radicada en Miami tú estás en Miami ahora mismo viviendo Tibi Sí, sí, yo vivo en Miami Ajá ¿Desde cuándo tú te mudaste para allá? Bueno, ya yo voy a tener como cinco años aquí Guau, guau ¿Y tú de Santiago? ¿Tú estabas en Santiago, era? ¿O dónde? Sí, sí, sí yo me mudé de Santiago para acá yo viví toda mi vida en Santiago Y a ti se te nota ese flow de Santiago Muchacha, mira yo Ajá yo siempre estoy tú sabes aguantándola ahí para que no se saca mucho Entonces, ¿tú aprendiste Tibi a hablar inglés ahora mismo y después de llegar? O sea, hace cinco años No, yo aprendí inglés a los doce años porque yo fui maestra de inglés Entonces, yo estudié inglés desde los doce años hasta los dieciocho perdón, a los diecisiete y empecé a dar clases de inglés o cuando ya yo llegué aquí ya yo medio le picaba con Jim ¿Tú sabes? Ya, ya te desvenías La verdad es que hemos visto muchos talentos Ayer casualmente entrevistábamos a uno de tus compañeros JD también talentosito De mi hermano Sí, sí De mi hermano He visto que haces colaboraciones también con Carlos O sea, que la pura verdad es que vemos como el alma dominicana se integra y tú tienes par de amigos venezolanos de todas partes Señora, hay que verla para uno curarse Búsquelo en las redes Pero también estarás dando tus, digamos, colaboraciones aquí en el ISDN con unos sketch principalmente desarrollados para la audiencia de nosotros Claro Y cuál ha sido tu experiencia Fíjate que ya tú tienes más de 300 mil seguidores Yo veo que ya tú también estás pudiendo monetizar tu trabajo Tú hacías que Cuéntame un poquito cómo tú te la buscabas y cómo llegaste a esta nueva vida de influencer Bueno, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos tú sabes uno va donde está el dinero y eso es los restaurantes Yo me metí al restaurante ahí yo hice yo fui mesera bartender terminé como manager pero el problema es que yo odiaba ese trabajo con toda mi alma y mis entrañas yo lo odiaba Entonces yo dije no, yo tengo que hacer algo que me llene de vida que me emocione y empecé a hacer videos porque realmente eso es lo que me apasiona Yo te puedo durar hasta las 6 de la mañana grabando un video y yo no siento que estoy trabajando Ahora, en el restaurante yo duraba 5 minutos yo llegaba y decía ay no, yo me quiero ir de aquí Claro, claro obviamente Entonces ese vamos a decir ese cambio de ya no tengo que trabajar en el restaurante aunque sea como manager porque fíjate que creciste se ve que lo hiciste bien Eso de ya no tengo que trabajar porque me voy a dedicar a mi talento ¿Cuándo surge? ¿Cuándo pasa? Bueno, yo tuve una complicacioncita de salud tú sabes porque el dominicano tú sabes que él pone candado después que le roban Entonces yo siempre quería como que entretener desde pequeña yo siempre fui muy activa muy intensa me encantaba hablar con la gente me gustaba el drama el show toda esa vaina a mí me encantaban Entonces me enfermé y eso como que me dio duro yo dije ven acá y yo no voy a hacer yo tenía miedo perdón yo tenía miedo a lo que la gente dijeran de mí porque como yo era maestra yo decía Dios mío pero una maestra di que ahora haciendo comedia ella está loca tú sabes entonces yo tenía mucho miedo lo que fuera de decir mi familia que son muy conservadores y cuando me enfermé entonces yo dije no espérate tú sabes que banda para todo el mundo yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz y empecé a hacer el video hasta el día de hoy pero una muchacha pero una muchacha joven o sea tú no tienes responsabilidad de ningún tipo tienes un grupito de amigos que yo veo que es muy divertido que ustedes se lo gozan y fíjate tú que me gustó mucho y lo quiero resaltar que el periódico hoy hace un señalamiento de la función que ustedes están haciendo en momentos como este sobre todo para la juventud y hasta para los que no somos tan jovencitos porque la pura verdad nos distrae y tú retratas mucho la idiosincrasia del dominicano tal cual y yo quiero que tú me hables un poco de ese humor porque tú decías que la magia de tu humor es ser capaz de reírte de ti misma y también de digamos las características de nosotras las dominicanas y los dominicanos ¿cierto? Sí, claro mira yo mi acento cuando una persona se va a otro país el acento como que se le modifica un poquito se le baja yo no yo quiero que mi acento esté intacto que donde yo llegue diga llegó una dominicana yo no quiero que ese acento se vaya tampoco el acento del cibao porque ese es mi esencia entonces yo trato de motivar a las mujeres que se amen como ellas son que se quieran porque yo me he dado cuenta que últimamente en los medios se está veniendo mucho lo que es la mujer muy plástica no, como que esa esencia la personalidad como que yo no lo estaba viendo mucho y yo dije no, yo quiero que la mujer se ame como es que se quiera se ría de ella misma porque al final del día el físico no es nada lo que importa lo que tú lleves en el corazón entonces yo me río yo misma de que yo no tengo mucho seno entonces ese chiste es mío claro no es que tú sabes como es ahora que la pura verdad que todo eso importa todo el equipaje fíjate que a mí me gusta mucho también en términos de tu colaboración que tú retratas mucho la autenticidad del dominicano y a mí me ha llamado la atención que tú has retratado una mujer dominicana en tu sketch que no es nada sumisa al contrario pero señores casi agresiva sale con el sartén a darle al marido eso es como un desquite que no se vea como que ante tanto feminicidio ante tanta dificultad que vivimos en Latinoamérica y en particular en nuestro país fruto del abuso de la violencia intrafamiliar o de digamos la violencia de pareja retratada a esa mujer que sea la que ponga al marido a que sufra mira yo tengo ese personaje se llama elma elma es como que muy loca muy ella tú sabes entonces yo utilizo ese personaje te voy a decir un secreto entre tú y yo tú sabes porque estamos en confianza todo lo que TV quiere decir que le puede traer un problema lo dice elma elma es desacatada totalmente y la gente la adora ellos la quieren más a ella que a mí esa es la de la peluca murada como una peluca medio la roja y como media roja es muy loca es belicosa belicosa ahí llegué fíjate que tú haces personajes yo te pregunto ¿estudiaste actuación alguna vez? mira te cuento que yo era fatal actuando yo no te voy a yo no te voy a tapar el sol con un dedo no no yo empecé esto a la brigandina a lo que papá Dios y el Espíritu Santo quisieron a mí me acabo de humor de humor para reír y yo conocí un amigo que en paz descanse que se llamaba la garata films y él me fue guiando él fue diciendo me tiro y tú eres un diamante en bruto tú no sabes lo que estás haciendo pero tú tienes talento entonces él me fue guiando con todos los muchachos yo fui aprendiendo algo y yo fui cogiendo de todo el mundo y entonces ahí como que fui ya modificando las cosas ahora yo te hago un drama que a mí hay que darme un Oscar con lagrimita con lagrimita yo te lágrima te saco y entonces cuéntame tú estás casada sí yo estoy casada porque yo creo no me atrevo a preguntarte pero yo veo que hay alguien que te tira la foto que te ayuda con la cámara porque tú no lo puedes hacer todo claro mi esposo yo lo pongo de mojigaca con toda esa cosa siempre mira sin eso no se puede nada qué bueno y qué dice él él es dominicano tu marido sí sí qué dice él por ejemplo de algunos sketch que tú tienes que ya representan tú sabes esa mujer más sueltecita tú sabes él sabe que al final del día es mi trabajo y yo soy muy responsable como que me entro en el papel él sabe que cuando yo estoy grabando algo es el personaje que está ahí TV no está ahí es el personaje ya cuando yo se apaga la cámara vuelve TV de nuevo a su esencia tienes igualita de divertida pero no no yo soy igual de loca en vida real mira lo mismo que ven en los videos eso es lo mismo un poquito más explícita porque tú sabes que uno tiene que controlarse un poquito más en la televisión sí 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 ya tú sabes los sketch que tú nos vas a preparar tienen que pasarlo no pero la verdad que el humor es fundamental en este tiempo de pandemia de confinamiento señores sin una visita cómo sobrevivimos cómo lo estás viviendo allá cómo lo están viviendo a tu marido y tú allá este tiempo de pandemia bueno realmente te voy a ser sincera a mí la pandemia no me cayó muy mal yo estoy como que más tranquila aquí en la casa trancada porque antes me tocaba viajar mucho y yo soy más pendeja para montarme en los aviones ay papá Dios entonces yo estar trancada a mí me hace bien pero yo sé que para la población no es fácil estar tanto tiempo encerrado pero ahí es donde venimos nosotros a darle ese cariñito con el humor entonces nosotros lo que hacemos es el grupo de amigos míos con los que grabamos que está Feli Terbix Yuli todos los muchachos que nosotros cogemos lo que pasa en el día a día de la pandemia para que la gente lo vea se ría y como que se suavice un chico claro no ustedes han sido terapéuticos han sido muchos mira de verdad un aplauso fíjate que yo te veo a ti como la única mujer Feli entre el grupo de tus colaboradores de tus amigos que ustedes colaboran yo no he visto más chicas o sí cuéntame ahora bueno con las personas que yo grabo hay muy pocas mujeres muy poquitas quizás puede ser que a las mujeres les guste un poquito más como que hice por el lado de la moda de los vlogs del maquillaje pero sí yo veo que en RD yo estaba viendo algunos videos de muchas mujeres que están dándole duro pero aquí en el grupito donde yo estoy en el nicho mío no habemos tantas mujeres sí eso te ayuda porque eso te distingue la verdad y tú estás en un epicentro como Miami donde te juntas con gente de muchos países claro colaboraciones con muchachos de todas partes la mujer dominicana que tú tanto representas con ese humor tú crees que de alguna manera es más pintoresca más atractiva desde el punto de vista incluso del guión de humor que la mujer de cualquier otra parte del mundo sí algo que tenemos las dominicanas y no es dicho por mí es dicho exactamente por los otros influencers con los que grabamos que nosotras tenemos una energía que cuando nosotras llegamos al salón a grabar se sienta que llegó una dominicana eso no hay que ocultarlo imagínate hablando alto uno siente la presencia de una vez caminando duro y caminando la energía de la dominicana se siente esa buena vibra ese humor porque el dominicano tiene esa gracianata uno no tiene que forzar para comedia no hombre eso sale solo sale solo así mismo es tú has hecho también unos sketch TV de la relación digamos el papá la mamá el chancletazo la cosa ¿cómo ves tú la típica relación familiar dominicana desde esa perspectiva del humor cómo digamos son los roles a mí me encanta a mí me encanta porque yo siempre he dicho que tú sabes que bueno en mi caso como que las familias son los primeros que te hacen el bullying y uno como que crea una personalidad dura ¿tú entiendes? uno como que crece con eso entonces a mí me encanta siempre hacer como que ese humor como que la mamá siempre haciéndole el bullying por un bullying sano como que a la hija como que dándole un chancletazo como que sube la mamá dominicana hay que reconocerlo es una mamá hay con autoridad es una mamá que te echa un poche con los ojos y no te tira un chancletazo yo no quería decirlo tú sabes pero gracias a Dios que tú lo dijiste bueno la verdad mira la risa la risa mira con quién te gustaría a dónde te gustaría llegar con quién te gustaría trabajar cómo visualizas tú si no hay atadura de ningún tipo asumamos que la suerte está de tu lado ¿cómo te ves tú en el futuro? gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de grabar con muchísimos influencers con muchísimos artistas he conocido muchísima gente grandiosa en estos poquitos son dos años y medio creo que tengo o tres años haciendo video yo quiero que Dios me lleve a donde él quiera donde él quiera que yo dé yo llego allá yo estoy abierta a lo que sea pero la única meta que tengo fija es que yo quiero ver un especial mío de Netflix haciendo estando comedy wow que dicho y estaremos ahí para aplaudirte tú sabes que queremos compartir con la audiencia alguno de tus sketch ya tú sabes que tú tienes el compromiso que ya tú eres está contratada de manera exclusiva para la teleaudiencia del INSVN con unos sketch que retraten esa realidad de la belleza que tenemos como dominicanos porque la verdad que me gusta como nos retratas porque si bien es cierto que es humor y que bueno tenemos el dinerito aquí y el bailaíto que es todo el mundo que tenemos hay este video la pura verdad que los dominicanos mucho de cuánta energía cuánto valor cuánta pasión y cuánto entusiasmo transmitimos así es que tenemos que tener muchas cocinas como tú sumando a esa identidad que nos engalana gracias Timmy de verdad ya tú lo sabes después coordinamos los detallitos cuenta conmigo mi amor yo voy a toda contigo no pero eso es así bueno pues vamos a dejar a Timmy con ustedes vamos a dejar parte de su trabajo para que ustedes vean cuánto talento tenemos de las dominicanas y dominicanos en tierras extranjeras así que ya lo saben bye bye venimos de una vez con más de su contenido gracias muchas gracias mi amor un beso